Hola, vamos a poner el hilo a nuestra máquina de coser. Ponemos nuestro hilo, ponemos nuestra aguja hasta arriba o en la perilla tenemos que ponerla, si es que tiene una marca, en medio hacia arriba. Luego enganchamos nuestro hilo desde el lado izquierdo de la máquina y de ahí bajamos por la primera ranura. Ahora, subimos dando vuelta en un, hay otro ganchito adentro pero nos vamos hasta arriba y enganchamos y nos vamos para abajo otra vez. Ahí tenemos otro ganchito antes de la aguja, detenemos con nuestra mano izquierda, luego con la derecha, luego bajamos con la izquierda y aquí lo estamos bajando este gancho que es el ensartador automático o manual, más bien. Jalamos todo nuestro hilo y lo pasamos para abajo, lo detenemos, bajamos la aguja y al subirla se nos sube el hilo de la bobina, los pasamos para atrás y por abajo del pie. Estamos listos, espero te guste, un beso, bye. Mua.